Jorge Guerra y Duilio Dalorto. Yo interpreto a Enzo y yo interpreto a Tomás. Enzo es el protagonista de la obra. Es un joven que está terminando la universidad, que ha perdido a su madre y que se enamora por primera vez de Tomás. Y en medio de estas circunstancias, él vuelve a vivir con su papá, con quien ya no vivía. Y tiene que experimentar esta sensación de estar enamorado y no poder decírselo a nadie. Porque tiene miedo de que su papá no lo acepte, de que su papá no reciba bien la noticia de que está enamorado de un chico. Y también tiene miedo de contárselo a sus amigos. Y a partir de ahí se desarrolla un poco esta historia. Tomás es un joven también estudiante en la universidad. Es una persona con muchas contradicciones que se deja llevar en realidad mucho por lo que dice la sociedad. Pero que indudablemente está enamorado de Enzo. Y cuando está cerca a él, decide mostrar ese amor. Pero la contradicción del personaje existe justamente cuando hay más personajes, más personas, más situaciones de por medio. Entonces ahí yace el problema de mi personaje. Justamente es sobre la búsqueda de ser uno mismo. Luchar por encontrarse, aceptarse y poder vivir siendo uno mismo. Buscar la felicidad sin tener que sacrificar o limitarte por qué dirán otras personas, por qué dirá tu familia, por qué dirá la sociedad. Es la lucha pues, para encontrarse uno mismo. A todos los seguidores de Tu Broder TV los invitamos a ver la obra vive. Vamos a estar en el nuevo Teatro Julieta todos los jueves de febrero que quedan y el primer jueves de marzo. Y también tenemos una segunda temporada a partir del 21 de abril en la Asociación de Artistas Ambicionados en el centro de Lima, en Ejirónica, al lado del Teatro Municipal, de jueves a domingo, del 21 de abril al 8 de mayo. Los invitamos, las invitamos. Se van a reír, van a llorar, se van a emocionar. Es una obra llena de sorpresas, llena de emociones, con mucho erotismo, mucha sensualidad también, mucho amor. Así que van a ver algo arriesgado, van a ver algo nuevo, van a ver algo interesante. Así que vengan, no se la pierdan.